Tijuana y Morelia se medirán este viernes entre sí, con el objetivo de ganar para seguir firmes en zona de liguilla del clausura 2018. La cancha sintética del Estadio Caliente albergará este compromiso en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México, donde Xolos espera recuperar el ánimo en la campaña luego de que fue eliminado la Liga de Campeones de la CONCACAF. El cuadro fronterizo marcha en el séptimo lugar de la tabla, con 16 unidades, de ahí que no puede confiarse. Mientras tanto, Monarcas posee 19 puntos en el quinto escalón de la clasificación, y aunque pierda, el equipo de Roberto Hernández se mantendrá entre los primeros ocho. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.